Por las margenes del río, de Reynosa hasta Laredo Se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros Y así se están acabando, a todos los pistoleros Cayeron dimas de león, generoso garzacano Y los hermanos del fierro, y uno que otro americano A todos los más valientes, a traición los han mandado Pusió, cayó en Monterrey, Silvano en el río grande Lo mataron a mansalva, los linches que son cobardes En los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Le tiraron a ese quien, por el año del cuarenta José López en Linares, sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Treviño, allá en el once sesenta Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan Si se mueren en la raya, no les importa la vida Los panteones son testigos, es cierto, no son mentiras Así se están acabando, todos los más decididos Desde aquí se les recuerda, cantándoles sus corridos Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos Arturo Garza Treviño, allá en el borde Ah, no respiro nada Gracias.